Una verdadera fiesta se vivió la noche del sábado. Urcuqui eligió a su nueva soberana. Cuatro bellas candidatas demostraron talento, gallardía en el escenario. Cautivaron al jurado calificador y a quienes asistieron al coliseo del sector. Urcuqui esta noche se viste de gala, de luces, de alegría, de regocijo para saludar a estas lindas chiquillas que voluntariamente han participado. Ellas son de Cahuasquí, de San Blas, del barrio Nuevo de Febrero y del Patronato de Amparo Social. Esta es la salida del traje de baño. Las cuatro candidatas hicieron su paso en el escenario. Los artistas no pudieron faltar. Paco Godoy deleitó a los presentes con la versatilidad de cada uno de sus instrumentos. Los artistas mostraron belleza y colorido en su salida con traje típico. Para Alexandra López, reina excelente, ser soberana constituyó una oportunidad para conocer las verdaderas necesidades de la comunidad. Bueno, ha sido muy gratificante porque me ha hecho crecer como persona. Y más que todo, me ha hecho conocer cómo es mi lindo cantó, sus parroquias, sus comunidades y todos los bellos atractivos turísticos que tiene. Bueno, pues un poquito triste porque ya se acaba mi periodo, pero a la nueva reina le deseo los mejores de los éxitos y que tiene en mí una amiga para seguir trabajando para el beneficio de nuestro cantó. Estos fueron algunos de los proyectos emprendidos por la reina saliente, una etapa que la hizo crecer en el plano personal. En lo que son sectores vulnerables, todo lo que es la parte rural del cantó. Entonces hay muchas falencias en lo que es en los niños. Entonces nosotros hemos trabajado lo que es en el proyecto de discapacidad del adulto mayor, con niños, niñas y adolescentes. La salida en traje de noche fue una de las más esperadas por los asistentes. Momento indicado para contestar la pregunta de rigor. Yo creo que es un ejercicio de presión porque mientras nosotros podamos votar, los candidatos o candidatas deberán pensar en nosotros. Establecer políticas, planes leales para convencer a este grupo de adolescentes que somos ciudadanos. Las mujeres surcukireñas no somos perfectas, pero eso sí casi que lo somos, porque las mujeres surcukireñas somos trabajadoras, humildes y emprendedoras. Además, lo somos todo. Las mujeres surcukireñas somos las manos, el barro, el sol y el agua. Y entonces los niños están con nosotros. Nosotros damos vida a través de vida. Urcukí, pueblo majestuoso, de grandiosa belleza, verdosos prados, azul y blanco, de pureza en su cielo, fuerza y corazón en sus personas. La juventud urcukireña es alegre, gentil, amable, carismática y sobre todo representan el presente y el futuro de nuestro cantón. Mayerlin Adriana Gallegos, de 17 años, fue elegida como la nueva soberana del cantón urcukí. Ella tiene claro cuáles son los sectores, qué se enfocará en su trabajo. Mucha flora y fauna y sería de mucha ayuda para que nuestro cantón pueda salir adelante, además en ayudar a los niñitos, al sector más morderable y a los ancianitos. Con imágenes de Edi Mafla, en Urcukí, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.